Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los jugadores que podrían cubrir la posición de Claudio Baeza ante Santos Laguna. Los Diablos Rojos del Toluca recibirán en la jornada 4 al Santos Laguna y llegarán con una ausencia que pesará mucho en el medio campo. El jugador chileno y capitán escarlata, Claudio Baeza, no estará disponible para Ignacio Ambriz ante los laguneros debido a una suspensión que recibió en el partido pasado tras salir expulsado. Baeza es de los hombres más importantes en el esquema de Ignacio Ambriz y cubrir su baja no será nada sencillo, aunque tiene dos opciones en el banquillo que tal vez le puedan funcionar. Los dos jugadores que podría poner Ambriz en lugar de Claudio serían Marcel Ruiz o Jordán Sierra. Ambos jugadores saben cubrir la posición y alguno de ellos tendrá la oportunidad para demostrar que tienen las condiciones para ser titular. Por otro lado, el sueño del goleador charrúa, Edinson Kovani, está cerca de concretarse, pues en Europa aseguran que el ex del PSG y Manchester United ya tiene un preacuerdo con el Villarreal, club que lo ficharía para que el matador por fin pueda probar suerte en la Liga de España, uno de sus más grandes deseos en la etapa final de su carrera. Kovani, quien rechazó una importante oferta del club de los Diablos Rojos del Toluca de la Liga MX, ha sido relacionado con varios equipos españoles en este mercado de verano, pasando desde el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, hasta el mismo Rayo Vallecano, pero de momento solo se ha hablado de un preacuerdo con los del Submarino Amarillo. Los rumores apuntan que el Villarreal le ofrecería dos años de contrato, aunque no se reveló el salario que le ofertaron. Pese a que su llegada luce casi imposible, en Toluca aún no descartan su fichaje y esperarán hasta que Kovani firme con otro equipo para olvidarse de él, pues sus directivos han declarado que siguen abiertos y a la espera de que el charrúa defina su futuro futbolístico. Fue totalmente real el interés. Yo no voy a especular ni a decir algo que no tiene un fundamento. Sin embargo, tampoco salimos a declarar ni que estaba hecho ni nada. Se exploró porque cabía la posibilidad. De hecho, Edinson está agotando la posibilidad de jugar en Europa, particularmente en España, pero no está cerrada la puerta, comentó el presidente de los Diablos. Por último, a pesar de la derrota ante América, Toluca se mantiene en muy buena posición. Culminó la jornada 3 de la apertura 2022 y los Diablos Rojos del Toluca siguen en buen lugar a pesar de que perdieron ante las Águilas del América en esta semana. Los dirigidos por Ignacio Ambriz están en la posición número 3 del torneo. Únicamente cayeron dos posiciones y la diferencia entre el primero y segundo lugar es solo de un punto. Para la jornada 4, los Diablos recibirán a Santos Laguna en su estadio y están obligados a ganar para que puedan seguir en los primeros puestos de la general. La derrota ante América fue dolorosa para el conjunto escarlata porque se dio en los últimos minutos del encuentro y si hubieran aguantado hasta el final con el empate, seguirían en la cima del campeonato.